hola mi gente de amigos 4k arrancamos hoy con el reto del tanco acá en huanca barbie están invitados aquí en huanca se va y quiero papel o tijera todo quiero papel o tijera 1,2,3 tijera, papel o tijera 1,2,3 tijera, papel o tijera 1,2,3 tijera, papel o 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 t caz가는 a juego esta grabando no hay ranka no hay no hay ranka ah 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 ha la ah ah ha jajaja 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 Saldes, vamo a un cubo jajaja jajaja pavo, kg de viste la mano ya el gavé la cabeza No, no, no. ¡Vale! 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 lo bueno es que ahorita cuando vean el video se la ve ah ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Ey p***! ¡Así no! ¡Que ponen dos personas! ¡No! 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 Y vuelve y juega el mejor humor entretenimiento buen sabor con amigo 4K prepárate que ya empezó ya empezó ya llegó el mejor humor entretenimiento y buen sabor Álex López te entretiene con amigos en 4K pilas que ya se formó él te va a poner a vacilar y también te pone a gozar y la gente está emocionada que vivan las entrevistas la gente a mi merecía diversión y mucho humor y y y y y y